Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Tips para renovar la fuerza de voluntad. Visualizar la meta, ir paso a paso. Valorar los pequeños logros. No dejarse vencer por los obstáculos. Muchas veces las personas tienen la intención de hacer distintas cosas, pero solo se queda en eso, en el proyecto y no van más allá. Lo que les falta es suficiente fuerza de voluntad y motivación para concretar sus propósitos. Precisamente comenzar una dieta, el gimnasio, dejar de fumar. No es tan fácil como mantenerse constante en el camino para conseguirlo. Trabajar la fuerza de voluntad no solo es importante para conseguir un objetivo, como por ejemplo abandonar el cigarrillo. Es de utilidad para la vida en general, ya que para muchas cosas la fuerza de voluntad es necesaria y tenerla hace que todo sea mucho más llevadero. Estos son algunos consejos para mantener la voluntad y motivación intactos y poder alcanzar los objetivos trazados. Sentir la capacidad de que se pueden lograr los objetivos. Esto es fundamental para conseguir lo que uno se propone. Aquellos que creen que no tienen suficiente voluntad son más proclives a renunciar a sus proyectos. Visualizar la meta Lo fundamental es la motivación. Tener la mirada fija en tu propósito y pensar en los beneficios que tiene para ti te ayudará a permanecer motivado. Si tienes dudas sobre aquello que persigues, será más fácil que caigas en las tentaciones y que desistas de cumplirlo. Cultivar pequeñas prácticas Incorporar pequeñas prácticas a las rutinas diarias, como por ejemplo regar las plantas a diario. Aunque estas no se relacionen con las metas, contribuye a lograr disciplina y voluntad para cualquier propósito que se quiera iniciar. Modificar los hábitos lleva tiempo Los hábitos no se pueden cambiar de un día para otro. Lleva tiempo y requiere de trabajo y esfuerzo. El cerebro necesita un tiempo de entre 15 y 30 días para adaptarse a las nuevas costumbres. Adquirir un hábito nuevo es difícil al principio porque se tienen que crear nuevas conexiones cerebrales. Pero mientras más repitamos la actividad, más hábiles y apegados seremos a ella. Ir paso a paso Incorporar nuevos hábitos no es fácil y debe hacerse paulatina y progresivamente. El cuerpo necesita un tiempo para acostumbrarse a los cambios bruscos. Por ello, para lograr una meta como por ejemplo adelgazar, es necesario ir lentamente paso a paso, dando unos pequeños pasos que nos acerquen a la meta final. Una buena manera de mantenerse motivado en el trayecto es plantearse pequeñas metas que se vayan alcanzando y acortando el camino hacia la gran meta final. Descansar lo suficiente Dormir bien y descansar lo suficiente es imprescindible para mantener intacta la motivación y la fuerza de voluntad. Una mala noche puede bastar para desviar el camino hacia la meta deseada. Concentrarse en los beneficios de la meta a alcanzar Aquellos que se concentran en los beneficios futuros de abandonar el hábito de fumar son más propensos a abandonarlo. Por ello, visualizar y concentrarse en los beneficios a largo plazo del proyecto en el que se está embarcado es clave para lograrlo. Modificar los hábitos en la mañana Para incorporar nuevos hábitos, es mejor hacerlo en la mañana, temprano, cuando la mente está despejada y libre de exceso de información. Por ejemplo, si se quiere comenzar en el gimnasio, es mejor hacerlo en la mañana, cuando la mente está fresca y hay mayor fuerza de voluntad que en la tarde o noche, cuando ya se trae el cansancio acumulado del día. No dejarse vencer por los obstáculos Siempre va a aparecer algún obstáculo en el camino que es necesario sortear para seguir adelante. Lo importante es no desanimarse ni dejarse vencer por ellos y buscar la mejor manera de soslayarlo para continuar el camino hacia la meta. Por último, valorar los pequeños logros, valorar y reconocer los pequeños logros durante todo el trayecto hacia la meta final hace que la motivación se mantenga a lo largo del camino. Prepárate antes de empezar a hacer ejercicio si eres una persona sedentaria. En varias ocasiones hemos hablado, aconsejado e incluso dado ánimos para conseguir que abandones el sofá y te pongas a hacer algo de ejercicio. Es un hábito saludable que todos deberíamos practicar. No obstante, tampoco hay que ser extremistas, ya que no se puede pasar del sedentarismo a practicar ejercicio físico intenso, puesto que el riesgo de lesión es grande. Es necesario tener precaución y realizar una preparación mínima antes de empezar a hacer ejercicio si eres una persona sedentaria. No se puede pasar de hacer nada a querer hacerlo todo. No es raro el caso de la persona que por trabajo y otros requerimientos del día a día ha perdido el hábito de hacer deporte. Entonces llega un día y los amigos te invitan a un partido de fútbol de solteros contra casados o te apuntas al torneo de pádel de la oficina o simplemente ves unos zapatos deportivos en rebajas, te los compras y te echas a la calle a correr. Todo hábito de ejercicio es saludable, pero no nos engañemos. Practicar ejercicio intenso no está al alcance de todos. Estos son algunos errores que debes evitar si llevas tiempo sin hacer ejercicio y quieres retomar la actividad. Sobreestimar capacidades Te acuerdas de los buenos tiempos cuando no parabas de correr en los 90 minutos un partido de fútbol, de cómo saltabas jugando al baloncesto o voleibol o de lo bien que aguantabas trotando para hacer algo de ejercicio aeróbico sin más. Si llevas tiempo sin hacer ejercicio no pienses que eres el de hace unos años. Ve poco a poco, conoce tus capacidades y limitaciones y adapta la intensidad progresando de menos a más. Prisa por recuperar lo perdido. Hay quien vuelve a la práctica de ejercicio y quiere conseguir en dos meses lo que ha dejado de hacer en varios años. Las prisas solo van a generar frustración así como riesgo de hacer las cosas demasiado rápido y por consiguiente mal. El ejercicio es una actividad que te beneficiará a mediano y largo plazo por lo que la constancia es fundamental. Y las prisas hay que dejarlas de lado. Esperar un milagro. En el ejercicio nada se regala. Lo que vayas a conseguir lo tienes que conseguir por tus propios medios. Tendrás que aprender la forma correcta de alimentarte y entrenar para así ir mejorando. Pero no esperes que productos o dietas milagro vayan a conseguir que te pongas en forma sin sudar. Ejercicio como obligación Ciertamente el ejercicio tiene que ser una obligación en el sentido de que requiere compromiso y dedicación. Pero pasar de no hacer ejercicio a obligarte solo va a conseguir que lo dejes al mes de comenzar a practicarlo. Tendrás que buscar la manera de lograr que el ejercicio sea algo divertido. Hacerlo solo muy de vez en cuando. Lógicamente todo lo que sea abandonar el sofá y hacer algo activo va a ser positivo para tu salud. Pero reafirmamos que no tiene que ser una obligación que te esclavice y que hagas a disgusto. Pero tampoco lo contrario. No puedes hacer ejercicio solo muy de vez en cuando cuando te apetezca. Hay que encontrar un término medio y practicarlo con un mínimo de regularidad y dedicación. Poco a poco conseguirás hacer el hábito casi sin darte cuenta. Olvidar la prevención de lesiones. Pasar del sedentarismo a la actividad es positivo pero hay que hacerlo sabiendo que el ejercicio siempre tiene un cierto riesgo de lesionarse. Al pasar del sedentarismo a la práctica de cualquier tipo de actividad física no hay que olvidar que el cuerpo está acostumbrado a no moverse. No solo has perdido fuerza, también coordinación, equilibrio, velocidad de reacción, etc. Todo esto hace que tu cuerpo esté menos preparado al estrés del ejercicio, incluso a un esfuerzo relativamente suave. En muchos casos se presentan lesiones de rodilla al practicar esquí personas habitualmente sedentarias que pasan del trabajo de la oficina a la pista sin hacer otro tipo de ejercicio. El punto es que si tu estado físico no es del todo bueno, debes empezar por entrenar un mínimo de fuerza, ejercicios de musculación, ya sea en gimnasio o en casa, entrenar algo de la capacidad aeróbica, trote suave, bicicleta estática, olíptica, y no olvidar nunca realizar ejercicios de calentamiento antes de la actividad y estiramientos después. El pasar de 0 a 100 no puede hacerse cuando se trata de nuestro cuerpo. Busquemos un ejercicio adecuado a una intensidad adecuada y progresemos poco a poco hasta alcanzar con el tiempo el nivel deseado.